Hola, ¿qué tal? Cuantos más años se tienen, más probable es que se tenga más de una enfermedad, que se tenga que visitar a más de un médico y, por tanto, que surjan dudas respecto a los tratamientos recomendados. Hay un refrán que dice un médico cura, dos dudan, tres muerte segura, lo cual es claramente exagerado, pero no sirve de advertencia sobre buscar más de una opinión sin pensar. Por eso vamos a abordar este asunto con la pregunta más importante. Cuando uno se enfrenta a una decisión de salud difícil, puede resultar arduo tomar una decisión sobre qué hacer. ¿Es la cirugía la solución? ¿Es esa prueba tan cara y peligrosa la mejor opción? ¿Es mejor seguir un tratamiento o esperar? Para responder a preguntas importantes cuya respuesta comporta consecuencias irreversibles, conviene hablar con más de un médico, pedir otros puntos de vista. Por contra, para la atención sanitaria cotidiana probablemente no se requieran otras valoraciones. Pero una segunda opinión puede ser una buena idea si se está decidiendo sobre una prueba o tratamiento costoso o arriesgado como una intervención quirúrgica. ¿Se tienen dudas sobre la eficacia de una prueba o tratamiento? ¿Se precisa más información sobre las opciones? ¿Se recela del diagnóstico? Lo mejor para obtener una segunda opinión es empezar pidiéndole al médico el nombre de otro facultativo. Eso sí, debería ser alguien con quien el médico no tenga una relación estrecha. Por si acaso, es bueno explicar que así es como a uno le gusta tomar las decisiones médicas importantes. No hay que angustiarse por ofender al médico, esperan segundas opiniones. A menudo son ellos los que exponen sus casos ante sus colegas para tomar mejores decisiones. En cualquier caso, si uno se siente incómodo pidiendo otro nombre al médico, se puede consultar el cuadro de la compañía de seguros, un colegio médico local o un hospital universitario cercano. Si la decisión tiene que ver con una cirugía o un tratamiento especial, sería bueno pedir al médico de cabecera el nombre de un cirujano o especialista diferente al actual. Hasta cabe pensar en recabar la opinión de un profesional sanitario con una formación diferente. Sobre esto hablaremos más adelante. Cuando se busque una segunda opinión, conviene seguir estos pasos. Preguntar al seguro médico si cubre una segunda opinión. De hecho, para algunas intervenciones quirúrgicas es imprescindible. Hay que procurar que el historial médico llegue con suficiente antelación a la cita con el segundo profesional y que incluya la primera opinión. Por último, se debe remitir este nuevo informe al médico de cabecera. Así se mantendrá todo el historial clínico en un solo lugar. Cuando se haya reunido toda la información necesaria, hay que repasarla con el médico de atención primaria o el especialista correspondiente. En concreto, hay que hablar de cómo los distintos tratamientos podrían cambiar la vida cotidiana, ahora y en el futuro. En el caso de las pruebas, se debe hablar de la utilidad de los resultados, sobre todo de si van a cambiar el tratamiento. Si los médicos están de acuerdo, la decisión debería estar más clara después de todo este periplo. Pero a veces los médicos no están de acuerdo. Incluso cuando los facultativos siguen las mismas guías, puede haber más de una opción de tratamiento. Esto pasa con las decisiones complejas. Dos médicos pueden aconsejar tratamientos diferentes e igualmente bien fundados. Conviene recordar que no solo se deben tener en cuenta los porcentajes de éxito o fracaso conocidos para cada opción, sino qué implica cada resultado. Que una operación tenga un 98% de tasa de supervivencia y un 2% de mortalidad es una cosa, y otra bien distinta, que nadie puede contestar, es en qué grupo acabará uno. Por no mencionar las posibles secuelas. Por ejemplo, pueden dañarse nervios en la operación y que se requieran potentes calmantes para el resto de la vida. Si los médicos no se ponen de acuerdo, algo normal, se debe volver a hablar con el médico de cabecera. ¿Puede éste ayudar a tomar una decisión? Si no es así, y si sigue uno planteándose otras opciones, habrá que hablar con otro tipo de médico. Por ejemplo, si uno está pensando en operarse de la espalda, después de hablar con dos cirujanos, se puede acudir a un fisioterapeuta, un fisiatra, médico formado para ayudar en la recuperación de operaciones, lesiones o derrames cerebrales, o un médico con experiencia en el cuidado no quirúrgico de la espalda. Es posible que informen sobre alternativas no quirúrgicas y de menor riesgo que se pueden probar. Y siempre queda la cirugía como última opción. Ante todo, hay que recordar que la decisión final es siempre de uno. Y hablando de final, nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.